Bueno, querido Eduardo, a ver, en primer lugar, hablé con dos periodistas acreditados en la Moncloa de hace muchos años. La Moncloa es la casa rosada de aquí de España para preguntarle, para chequear si había alguna posibilidad, si había hablado, había algún rumor de algún contrato para Alberto Fernández en lo que sea su espacio de tiempo aquí en España. Ellos me descartan esta información que voy a conocer el día sábado, el diario El Mundo de aquí de España, lo descartan. Lo que sí, a ver, me dicen es que presumiblemente lo que podría hacer Pedro Sánchez, amigo, por lo menos se dice así, amigo personal de Alberto Fernández, es ayudarlo a encontrar un puesto en algún organismo internacional. Eso sí podría ser y el apuro sería, porque en este momento, recordemos que Pedro Sánchez es el presidente, poder decirlo de alguna manera, del Consejo Europeo, maneja Europa, por lo cual sí tiene un mayor rango y un mayor poder para inclinarse en favor de ser una especie de mentor para Alberto Fernández. En cuanto a las dos universidades que se mencionan, una es la Universidad de Salamanca y otra es la Camilo Cela, que es donde ya dio José Cela, que ya dio en algún momento alguna charla a Alberto Fernández. Ninguna en este momento está confirmando que venga a ser parte de algún curso, de alguna, digamos, carrera, no carrera, de alguna clase en particular. Incluso alguno me dijo, de Salamanca, que generalmente las universidades aquí programan sus actividades semestralmente, por lo cual debería estar hecho público ya su participación en algún tipo de estos coloquios o encuentros que pueda tener una universidad. Así que, mucho hermetismo, como te digo, pero sí la seguridad de que los movimientos de tanto secretismo, tanto hermetismo en torno a qué pueda ser de la vida de la familia Alberto Fernández, uno presume que ya vino su mujer, bueno, que volverán a vivir juntos, bueno, no hay nada, nada, nada que se sepa, y repito, esto en vez de confirmar que no va a venir, hace todo lo contrario, o dice todo lo contrario, que podría venir a los próximos días Alberto Fernández, por lo menos, por tanto, repito, secretismo. Te cuento algo, Juan querido, algo que me comentaron, que Alberto Fernández piensa dar clases magistrales y piensa cobrar 10.000 euros por clase magistral. Para España es mucho dinero eso, o sea, lo felicitamos y puede cobrar 10.000 euros y lo puede facturar. Ahora, lo magistral, te la debo. Sí, 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 ahora te digo que tanto, repito, Camilo, José Cela, que es una de las universidades donde... Ahí daba clases. Ahí daba clases, yo he estado averiguando, en los claustros, no solamente en la oficina de prensa, y por ahora, yo estoy para el streaming, me hacen así, como que no saben nada, no tenemos ni idea, pero además, te repito, de la Universidad de Salamanca, que era otra posibilidad, hablé ya con un cuerpo directivo, amigo, y me dijo, mirá, lo extraño acá, o lo que generalmente es, los cursos semestrales, las clases magistrales, se anuncian con seis meses, incluso para venderse esas clases magistrales, para que obviamente pueda ir gente, muchas son universidades privadas, así que por el momento no hay nada.